¡Suscríbete al canal! Yo más que todos tengo dudas en eso, porque si bien nuestra candidata, la señorita Vicky, había años atrás, había presentado proyectos, mi duda es, ¿por qué recién ahora? Es lo que me pregunto. ¿Por qué recién ahora y recién en este momento? ¿Vos querés decir algo? Sí, yo la verdad que no estoy a favor, porque considero que es una estrategia del gobierno, y siento que un chico de nuestra edad todavía no es autosuficiente, y la mayoría de nosotros creo que vive con nuestros padres. Y siento que no es una persona adulta como para tener una ideología, no digo que sea todo, pero la mayoría de los chicos de nuestra edad no está en condiciones de votar. No, yo diciendo en este caso, yo creo que la mayoría de los chicos de nuestra edad está en condiciones de votar, mismo se ve en la organización que hay cada día más en los centros de estudiantes, cada vez se forman más centros de estudiantes, cada vez hay más coordinadoras que se forman independientemente del gobierno y que salen a enfrentar esta política que hay en la educación, de ajuste, de regimentación, y por lo tanto se ve que los chicos están más que capacitados para votar. Yo creo que no te estoy señalando, simplemente lo leo ahí, sos del Partido Obrero. Sí, así es. Hablando del Partido Obrero, tenemos aquí una mesa, están escuchando, después vamos a hablar con ellos, con la diputada Victoria Donda, Jorge Altamira y el presidente del radicalismo, Mario Barletta. Acá hay un alfonsinista. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Javier Zenón, es militante de los Irrumpibles, acá la juventud radical. Yo considero que por qué el radicalismo estaría en desacuerdo en una propuesta que va a ampliar las bases de la participación popular. No hay por qué, de hecho, ¿por qué nace el radicalismo de una? Así. Y además es un prejuicio que tenemos que eliminar el decir que los jóvenes no estamos preparados para votar. Ya hay muchos jóvenes hoy en día que si no ayudan a sustentar una familia o un hogar, tienen trabajo, estudian. Eso lo vamos a los más golpeados por este sistema. Y Vicky Donda me restituyó una cosa que le puse, que somos los más golpeados por el modelo K, porque no tenemos educación de calidad, no tenemos salud de calidad. Somos los más golpeados por la precarización laboral, etcétera, 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 todo lo que podamos decir. Pero por eso mismo tenemos la necesidad, ni siquiera que decir podemos, tenemos la necesidad de participar y tomar las decisiones de lo que queremos, la democracia que queremos, de cómo queremos participar y el sistema que queremos tener. Fuera de... El problema que hay ahí, ella quería hablar. Sí, quería volver un poco a lo que decía el compañero antes. Entonces, yo creo que justamente ahora se están tocando estos temas porque estamos viviendo un proceso justamente de profundización y de revalorización por los derechos. Y con respecto a lo que decías vos del modelo K golpeador hacia los jóvenes, y escuchando un poco lo que opinaban, no creo que sea una medida que solamente beneficie al kirchnerismo. De hecho, acá hay muchas otras fuerzas que no son fines al kirchnerismo y que están de acuerdo con el voto para poder votar a los 16 años. No, 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 no. Se ha estado escuchando. Eso sí. Nosotros, aparte, soy de nuevo encuentro. Es raro ese argumento, ¿no? Veo cierta gimnasia de asamblea acá. No, nunca... No digo vos nomás, ¿eh? Ahora, es raro, en general, el argumento de los políticos que dicen, bueno, esto es para manipular a los chicos, pues tenemos muy poca confianza, en todo caso, de poder convencer a los 6. No es una manipulación, al contrario, hay muchos chicos que hoy en día independientemente elegimos y optamos por participar en la política, nucleados algunos en un partido político, y otros en centros estudiantes o diferentes organizaciones no partidarias necesariamente. Es una opción hoy en día la militancia partidaria o no partidaria, pero política, en fin, y por eso es que nosotros estamos seguros del tipo de país que queremos y estamos convencidos de saber los representantes que queremos. Vamos a tener que todos tengan un... aunque sea un ratito para hablar. Traten de hacerlo más breve. Yo quería escucharla a ella un poquito, ¿verdad? Bueno, yo me llamo Yelén Toledo. Ah, acércate un poquito. Bueno, yo me llamo Yelén Toledo, soy la agranda poderosa del barrio Zabaleta. La agranda poderosa es una agrupación y tiene una revista que es magnífica. Gracias. Consiguen grandes entrevistas. Sí, sí, Messi, Maradona, Ginóbile, ¿qué se le ocurre? ¿Del mejor periodismo que se hace? Bueno, yo en el caso estoy de acuerdo. Bueno, eso es decir, ¿estás de acuerdo? En el caso estoy de acuerdo, pero también creo que personas más grandes votan, quieren que vuelva la dictadura, a mí no me cabe. Siéndose entera, no me parece, porque yo tengo una hermana desaparecida y la verdad no da. Pero también hay chicos que la verdad no tienen educación en escuelas públicas o no públicas para saber quién es la presidenta o quién no, en ese caso. Bueno, Yelén, y cuando vos escuchás la discusión de que hay gente que dice el modelo K le da lugar a los jóvenes y otros dicen el modelo K golpea a los jóvenes, ¿qué es lo que ves vos? Yo lo que veo es que varios gobiernos van cuando, a la parte de votar, no voté todavía nunca, pero es como siempre publicidad. No hay mucho más que eso. No hay mucho más que eso. Publicidad, publicidad que le pego para un lado, que le pego para el otro, para ver cómo caen. ¿Cuál es hablar? Bueno, a mí me parece muy importante esta ley porque sin duda mejora la democracia, fortalece la democracia donde va a haber participación juvenil, donde esta ley es optativa. Lo que quiero decir, no, que el chico está obligado a votar, el chico de 16 años. Y hay algo acá muy importante, si un chico de 16 años puede trabajar, ¿por qué no va a poder votar, no? Pregunto. Y algo que también quiero resaltar es que no sería el único país que se pueda votar a los 16 años si se aprueba la ley, sino que también en Brasil, en Venezuela, en Ecuador y en Chile se está discutiendo esto. En Brasil y Nicaragua nomás me parece que se puede votar a los 16. En Brasil también se puede votar. En Brasil y Nicaragua, por eso, son los dos países que... Y en Venezuela también se puede. ¿Sí? ¿A los 16? Sí. Bueno, yo soy Hugo del Liceo Número 4, soy parte del Centro de Estudiantes. Yo creo que... ¿Vos tenés alguna militancia partidaria? No, no tengo ninguna mal. Ninguna. No, ni nada. Yo estoy en pleno desacuerdo porque las escuelas estatales no están preparadas. Yo pertenezco al Liceo Número 4 y veo que nadie está interesado. Hicimos una estadística con el Centro de Estudiantes y vemos que nadie... O sea, no hay nadie que se interese. Son todos... O hay una minoría así, chiquita, que son de cuarto y quinto año. Más allá de la discusión sobre el proyecto, queremos escuchar también qué opinan sobre cómo está el país. ¿Qué pasa en vuestras casas? Si sus viejos están mejor, peor, cómo la están pasando. A ver. Sí, más o menos lo que quería resaltar es sentar las bases de la discusión. Porque acá venimos nosotros y nos reunimos a debatir sobre qué, sobre el voto de los 16. No, no, el voto de los 16. Pero justamente es una discusión que tenemos que dar nosotros los jóvenes, es cómo está la juventud argentina hoy en día. ¿Cómo está? Sobre qué base se sienta, sobre cómo está la educación, sobre organismos de educaciones internacionales. ¿Qué es tu visión de esto? Y yo creo que estamos en muchas partes cerrados. Creo que, como refleja la UNESCO, casi el 50% de los pibes entre 13 y 25 años no entiende lo que lee. Y quizás es una discusión que tenemos que darnos nosotros, pero también necesitamos un gran apoyo del Estado. Tenemos que refugiarnos y el Estado nos tiene que apoyar nosotros, los jóvenes, porque sin duda somos los que vamos a encarar el país de acá a 50 años. Somos el futuro de la Nación. Bueno, yo retomando lo que había dicho el compañero acá, me parece que no es culpa de la educación que se dé en las escuelas estatales o no, el que los chicos tengan la capacidad de decidir o no decidir votar. Sin el más lejos veo que mucha gente que tiene la mayoría de edad asumida y que tiene 40 años o más, no tiene, digamos, o sea, vota solamente porque está obligada por ley y por la Constitución. Y por la Constitución. O sea, yo veo que día a día muchos jóvenes hoy en día se meten en la política y salen a luchar y no necesariamente a favor de lo que dio el gobierno y en pos de las reivindicaciones que tenga este, sino que veo que, por ejemplo, hoy la juez de la zona sur salió a luchar por la reivindicación histórica del movimiento estudiantil, que claramente es el boleto estudiantil. Y veo que, no sé, sino más lejos, nos veo nosotros acá sentados discutiendo política nacional, discutiendo sobre el futuro del país y me parece que eso... ¿Vos sos crítica del gobierno? Sí. Y me parece que... ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Por diversos motivos que me parece que no tañen necesariamente esta discusión. Pero no importa, decime básicamente cuáles son las ideas que vos tenés respecto al gobierno. O sea, digamos, ¿en qué sentido? En el sentido que vos quieras. Digamos, o sea, sino más lejos con lo que está pasando ahora, veo que, digamos, veo que sí es cierto que hay un adoctrinamiento político en los colegios, pero no creo que eso sea negativo, sino que me parece... O sea, me parece que lo defectuoso del debate que se está dando actualmente es que no todos los partidos ni todas las organizaciones tienen la posibilidad hoy en día de entrar en los colegios a hablar con los chicos. Y ahí sí creo que se errónea la discusión, porque me parece que todos tenemos que tener el derecho a ingresar en los colegios y a debatir con los chicos para a la larga poder informarnos mejor sobre lo que ellos piensan y poder transmitirle nuestra opinión. Señorita. Bueno, soy Solange, egresada del Nacional Buenos Aires, y actualmente estoy cursando el CDC en Derecho, milito en la Franja Morada. ¿Sos más...? ¿Soy de 18? Soy de 18, pero empecé a militar a los 13 años, participando primero como delegada del Centro de Estudiantes y después armando una agrupación que actualmente sigue. Básicamente, en primer punto, hablar de, justamente, como dijo mi compañero de la JDR, de Irrompibles, obviamente, estamos totalmente de acuerdo a que se sigan ampliando la participación política y popular. Obviamente, desde Franja Morada, justamente, apuntamos siempre a la educación pública y a la excelencia académica y a generar debates. Entonces, estoy muy contenta de que, justamente, seamos tantos y tan jóvenes pudiendo debatir sobre cuestiones nacionales que, realmente, es muy importante. ¿Debatan? ¿Qué querés debatir? Y, justamente, lo que me parece también es que esto tiene que ser un proceso. Es extraño cómo ahora estamos tan apurados por, justamente, debatir si a los 16, a los 17 se puede votar o no, siendo que, por ejemplo, otra de las cuestiones, como, por ejemplo, puede ser la ley de medios, fue una ley que tuvo todo un proceso, que sigue en proceso, que se debatió un montón y me parece que, justamente, tenemos que seguir debatiendo que hay un montón de cuestiones que, de hecho, yo, por lo menos, todavía no estoy segura de si obligatoria, tiene que ser obligatoria o tiene que ser optativa, en el sentido de que hay un montón de cuestiones que plantear, como, justamente, planteó mi compañero. Por un lado, la necesidad de contención de muchos estudiantes secundarios, de cómo las escuelas terminan siendo lugares de contención en vez de lugares de formación ciudadana. ¿Qué es ser ciudadano? ¿Y a qué edad se puede empezar, justamente, a plantearse como ciudadano? Bueno, con este tema que ustedes decían, aparte de la ley de que podemos votar a los 16 años, sino de cómo el país está realmente hoy en día, de cómo nosotros vemos. Es real que hay una falta de contención hacia los jóvenes, que esto también nos va a permitir poder votar y poder decidir realmente lo que nosotros queremos como país. Y con este tema de cómo nosotros vemos a nuestras familias en el laburo. O sea, un laburo estable no lo tienen. Con esto de que los precios se disparan, no nos alcanza. Si tenemos un montón de tiempo, por ejemplo, mi familia está conformada por tres personas y mi vieja sale a laburar y no le alcanza. Este tema del boleto. Es importante, obvio que es importante, porque una familia numerosa no puede pagar, o ya en sí, que sí se disparen los precios y no tengan un laburo. Yo tengo 17 años, estoy en quinto año. Está mal el pibe que dice que con 16 años conseguís laburo, porque ni así te lo da, porque la sociedad te lo impide. ¿Ya saliste a buscar? Sí. ¿Saliste a buscar? Sí, 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 salí. ¿No conseguiste? No conseguí. ¿Y te presentabas para qué? Usted hace uno en quinto año, yo pensé que podía entrar a partir de cuarto año en, no sé, poner en... Yo estoy en un comercial, Perito Mercantil. Vos vas a salir y ya en sí te despiden. Si tenés... ¿Alguna...? Antecedentes. Claro, antecedentes. ¿Y cómo puede ser posible que te pidan si vos recién estás terminando el secundario? ¿Alguno trabaja además de estudiar? Nadie. No. ¿Alguno no estudia? Vos trabajás. ¿Y de qué trabajás, Ester? En la garganta. Trabajás en la garganta, en la revista. ¿Alguno dejó el estudio? No. Sí. ¿Qué tal? No, yo quería más o menos contar por qué desde el encuentro estamos a favor del proyecto de ley. Nosotros entendemos que desde el 2003 se inició un proceso en el cual se ha revalorizado la política como herramienta transformadora y hasta revolucionaria en algunos casos. Es de nuestro entender que como fuerza política siempre vamos a estar a favor de cualquier ampliación y profundización de los derechos civiles. Y entendemos que hoy en día esto se ve dado por este proyecto de ley y que es algo que se viene haciendo desde el gobierno nacional desde el 2003 con la asunción de Néstor Kirchner y ahora la continuación de Cristina. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Ignacio, tengo 17 años. Soy militante del centro de estudiantes de mi colegio, el Pablo Alvaracín. ¿De dónde? ¿De Vicente? Vicente López. Milito también en la UJS, en la Junta del Partido Obrero. Bueno, a mí me parece que es fundamental que no podemos ignorar que la juventud, como dijeron acá, sale a luchar, se organiza y es la única que al fin y al cabo enfrenta el desguace que vive en la educación pública como consecuencia de que se mantiene las leyes menemistas, que se profundizan. Y obviamente, digamos, a favor que se vote a partir de los 16 años. Me parece muy importante que no podemos dejar pasar desapercibidos, que acá no sé si lo mencionaron, que hoy hay un intento desde el Estado, desde el aparato del Estado, de regimentar a la juventud, digamos, en los colegios, y no, como decía acá la compañera, que se organicen libremente, que se organicen de forma independiente, sino que es justamente lo contrario, regimentando al movimiento estudiantil mediante el aparato del Estado. ¿Usted está de acuerdo, en general, está de acuerdo con lo que dijo él o está en desacuerdo? ¿El Estado está queriendo regimentar a los jóvenes o quiere hacerlos participar para que haya más participación? Yo no puedo decir. ¿Vos estás de acuerdo o no? A ver, para ver, el micrófono. Sí, porque es así, en el caso, ellos quieren que los adolescentes ahora, a la hora de votar, es como, no van a querer manejar mucho más. No solo ahora, sino ya con el tema del voto, ya nos van a querer achicar más, nos van a querer... va a volver toda la dictadura, en el caso. Que nos quieren achicar con el tema de... Si se juntan en grupo, pues van a ir a tal lado. ¿Entendés? Es que, la mayoría, las dos o tres encuestas que se conocen hasta ahora, muestran bastante coincidencia. Que los mayores de 18, la inmensa mayoría, está en contra. Está en contra de que ustedes puedan votar. ¿Por qué creen? Bueno, yo en realidad creo que acá hay que tener en cuenta la capacidad que tiene la... O sea, el pensamiento que tiene la sociedad sobre el joven hoy en día, que cree que si va el gobierno a la escuela, de repente somos todos kirchneristas o somos todos del pro porque Mauricio fue a sacarse fotos con los chicos. O sea, acá hay que pensar que la capacidad que el joven tiene de pensar propiamente, o sea, cada uno tiene una capacidad de discernir políticamente, y vengan a la escuela o no, si vos tenés un pensamiento propio, no importa lo que te digan, o sea, uno va a seguir con su propio pensamiento. Bueno, yo soy Camila, voy al Nacional Buenos Aires, soy de una organización que se llama Lobo Suelto. Me parece que... ¿Cómo se llama? Lobo Suelto. Lobo Suelto. Sí. Un par de cosas que estuve escuchando. Yo estoy a favor de que los chicos a partir de los 10 años puedan votar porque me parece que responde a una visión de que los jóvenes tenemos muchas cosas para aportar, muchas ideas, muchos sueños, me parece que más allá de que uno sienta a veces que en su centro de estudiantes capaz que a la gran mayoría no le interesa, que no participa, que sea político. Yo creo que naturalmente todos tenemos ideas, ganas, cosas para hacer, que capaz no consideramos propio que sea política, pero que en el fondo lo es, y que tienen muchas cosas para aportar, para decidir, en cuanto a lo que preguntaban sobre cómo vemos al país. Y me parece que los jóvenes son esas personas que tienen la posibilidad de ver al país y de transformarla. ¿Cómo ves el país vos, el gobierno? Yo particularmente creo que hay muchas medidas las cuales me parece que son reivindicaciones populares de hace muchos años que este gobierno ha levantado, que me parece que así como uno no puede, tiene muchas cosas para criticar, yo personalmente tengo muchas cosas para criticar, sin embargo me parece que ese tipo de medidas hay que apoyarlas y pedir que realmente sean un cambio profundo, pero reivindicando que son populares. Bueno, mi nombre es Nicolás, soy militante de la UJS, más o menos vengo a continuar con la postura que habían dicho mis compañeros, donde nos encontramos básicamente a favor de esta ley que propone que se pueda votar a partir de los 16 años, pero vemos que hay ciertos aspectos en donde todavía no se llega. Por ejemplo, se habla de la participación política en los colegios y lo que vemos es que esta participación política es una participación regimentadora, ya que se da desde un solo sector, el sector del gobierno, o sea, una estatización de la ideología, por así llamarla. ¿No son ustedes mismos el ejemplo de lo contrario? Sí, pero no porque, si bien nosotros participamos en los colegios, tenemos militantes en muchos colegios secundarios, incluso en universidades, en terciarios, en muchos sectores de la juventud, vemos que las organizaciones que bancan al gobierno tienen, por así decirlo, cierto apoyo de los directivos muchas veces. Un caso ejemplificador es lo que se dio hace unos meses una compañera de Tandil que incluso salió a hablar en la tele sobre cómo se había armado un acto desde la cámpora institucional, básicamente. Lo que nosotros proponemos, no tenemos ningún problema en que la cámpora, en que todos los sectores interfieran en los colegios, pero lo que proponemos es que se hagan igualdad de condiciones, que cada organización, cada partido pueda participar. Dejame cerrar con dos personas que lo hablaron. Quiero que ella hable. Vos. Bueno, me llamo María del Cielo, soy de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Escobar. No, la postura que yo tengo es totalmente en contra. Siendo que yo tengo 17 años, bueno, yo este año me egreso de la secundaria, en sí mi opinión simplemente es que uno, un adolescente, un joven tiene que terminar la formación escolar, que generalmente la mayoría, todos se terminan a los 18 años, en donde nosotros, por ejemplo, tenemos distintos tipos de materia, política y ciudadanía, trabajo y ciudadanía, liderato, que es una materia que tiene exclusivamente nuestro colegio, en el cual se fomentan lo que son... ¿Privados? La Asociación Cristiana de Jóvenes. ¿Privados? Sí, privados. Bueno, nosotros en este caso lo que opinamos es que generalmente uno, cuando cumple los 18 años, empieza a tener otro tipo de mentalidad. Bueno, voy a poder sacar la licencia de conducir, voy a poder viajar y voy a poder votar. Yo creo que eso corresponde a la persona de 18 años y no puede cambiar. ¿Vos no te sentís capacitada para votar? Sí, yo sí me siento capacitada, pero yo creo que cada adolescente tendría que quemar sus etapas. A ver, quiero que cierre alguien de por acá. Chicos, hablaron de las agrupaciones, hablaron todos varias veces, con lo cual, déjeme por este lado que casi no estuvo el micrófono. Gracias. Bueno, yo soy Mercedes del Colegio Nacional Mariano Moreno, Colegio de Gestión Pública, un colegio que defiende mucho la educación pública y que sale a luchar en conjunto con muchos de los colegios que, por suerte, veo hoy acá. Me parece, quería decir algo con respecto a lo que decía la compañera de las materias que tiene en su colegio. Me encantaría ver los contenidos de esas materias, porque yo aprendo muchísima ciudadanía y aprendo muchísimo respeto hacia el otro y aprendo muchísimo de política en una escuela pública y siento que cuando egrese de mi escuela pública voy a ser una ciudadana de verdad. Y no tengo esas materias. A ver, déjalo al decir. Sí, yo no me estoy en contra porque pienso que alguna gente no está capacitada para votar y que hay etapas para cerrar. Estás en contra. Estás en contra, sí. Porque hay etapas y normalmente se termina la secundaria a los 18 años más o menos, si no hay repitencia, porque hay mucha repitencia. Y no critico a la educación de los colegios públicos. Yo voy a un privado, pero me parece que está en decadencia. ¿Vos te sentís capacitado para votar? Yo sí me siento capacitado para votar. Chicos, gracias. La que ella quería responder mínimamente... No, con respecto a lo que dijo ella. Yo, sinceramente, no. Trabajo y ciudadanía, política y ciudadanía, son materias que se dan en todos los colegios, sean privados del Estado. La única materia que te digo, generalmente, del programa dice así. La única materia que se da en la Asociación Cristiana de Jóvenes, ni siquiera se da en otras escuelas privadas, es liderato. Nada más. Pero tampoco es una materia que tiene que ver con lo político, sino también que tiene que ver con la fundación de valores. Nada que ver a las demás materias. Si es muy chiquitito, eso es decir, 30 segundos. No, yo quería decir que la democracia no es una ciencia y que nadie está más capacitado que otra persona para votar. Se mide por el voto popular. La democracia no es una ciencia. Chicos, muchísimas gracias. Vamos al corte. Vamos al corte y después seguimos aquí con tres dirigentes políticos mayores de 16. Gracias. Palabras más o menos ayer me decían.